Vamos a hacer una competencia de Tik Tok, un terreno donde yo me manejo mejor. Sí, obviamente. Vos sos más youtuber. Igual, perdón, perdón. ¿Puedo decir algo? Como que está todo bastante montado, ¿no? Yo me vine, mirá, me vine así. Una camperita, un joguín y uno botines. Bueno, bueno, bueno. Yo con esto voy a hacer unos penales ciegos. Va a ser mucho mejor. ¿Es siquiera lo pasás? Sí, obvio. Lo pasamos para arriba. Buenas, amigos. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Acá estamos con Manucho, con ese. ¿Cómo andan los pibes? Manucho, ¿están listos para otro reto de fútbol? El kiwi. Acá estamos con el kiwi. ¿Quién viene a tomar sol este? Está laburada. Está laburada. ¿Quién viene a tomar sol? Ah, perdón, está en reunión, está en reunión. Bueno, amigos, vinimos a hacer una competencia acá con ese. Vamos a hacer una competencia de Tik Tok, un terreno donde yo me manejo mejor. Sí, obviamente. Vos sos más youtuber, más streamer. Yo soy más Tik Toker, así que siento que tengo ventaja contra vos. Porque vamos a hacer una competencia de quién hace el Tik Tok más viral. Yo traje el mío armado. No sé si vos trajiste el tuyo. Tenemos ayudantes. Tenemos a Manucho, el kiwi. Y tenemos a Igna acá. Choque de cámaras. ¿Se puede choque de cámaras? Ay, con mucho cagazo, viste. Rompían las dos cámaras, viste. Se termina el video acá. Bueno, tenemos a Igna que nos está ayudando. Gracias, Igna, por venir. Y vamos a hacer una competencia. Por ahora, yo voy a explicar mi juego, mi Tik Tok. Que yo creo que para mí voy a ganar. Después dejen en los comentarios. Para mí mi Tik Tok va a ser el más viral. Sin duda. Porque ya lo probé. Y el kiwi me va a ayudar. Kiwi, a ver. Bueno, kiwi, vos me vas a ayudar porque traje acá un tanque de helio. Yo vine preparado. Tengo el tanque de helio y el piquito este que me vas a ayudar a desinflar una pelota. Y una vez que la desinflamos, le inflamos el helio. Perdón, perdón, ¿puedo decir algo? Como que está todo bastante montado, ¿no? Y bueno, es así, es así. Fuiste, te compraste el helio. Yo me vine, mirá, me vine así. Una camperita, un jogging y uno botines. Bueno, bueno, bueno. Esto es así. Las cosas hay que estar preparado en la vida. A mí me enseñaron así. La improvisación a veces gana. Estoy 100% de acuerdo. Buena frase esa, eh. Bueno, vamos a empezar a desinflar esta. Vamos a inflar esta pelota de helio. Ese ya está un poco cagado. Este está cagado. Este está cagado. Con un coso de helio. ¿Dónde lo tocó? Ahí está desinflándose. Sí, tenemos que desinflarla al 100%. Es el piquito, eso no sé si cambia mucho. Sí, está arriba el corte. Bueno, amigos, ya desinflamos la pelota. Tenemos la pelota 100% desinflada. La gente no sabe esto, pero llegó trabajo. Llevo mucho trabajo. Después la gente dice que los youtubers no laburan, pero algo laburamos. Tiktokers. Tiktokers, menos. Primero vamos a ver si es serio. Me cagaron. No hace la voz finita porque me cagaron. No puede ser eso. Si no es serio, te diste sin casa. Amigos, denle like y suscríbanse. Las tienen la campanita para un nuevo video. ¿Querés decir algo? Pero para eso es... ¿Es así en serio? ¿O mentiste vos? Claro. ¿Cómo va? Traga, traga. Metí la boca. Hola, hola, hola. Traga, traga. Hola, 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 hola. Es claramente serio así que vamos a meterle. Nunca lo hice, la primera vez. Te lo juro. ¿Qué te pensás? Que tengo esto en mi casa. Yo soy el único globo. El globo de los cumpleaños. Ah, el globo. Sí, güey, pero son 5 segundos, globo. ¿No está así mal en realidad o qué? No, no, no. Debe haber gente que se manda esto todos los días a pinchar los huevos. Ya está re inflada. Ya está, amigo. Está re, re, re inflada. Ahora sí, ya tenemos la pelota inflada de Helio. Acá tenemos una pelota de Helio. Y ahora tenemos al lado una pelota que es normal, ¿ok? Las dos están muy infladas para que vean. Impecable. A ver, primera impresión. Antes de grabar el TikTok mío, vamos a sentir la primera impresión de ese pateando con una pelota de Helio versus una pelota de aire normal. A ver, bro. Pateo ahí tranqui. Normal. Para el travesaño. No me jodas. Cambia, cambia un poco. No puedo creerla. Travesaño Tux. Claramente en la competencia Crossbar Challenge hoy no la vamos a hacer. Pero vamos a empezar a hacer ahora el TikTok de comparar una pelota de Helio versus una pelota normal. Bueno, recién hicimos ahí el TikTok de Octi. La verdad, muy malo. Está bien, zafa. Le pongo un 6. Pero, digo, habiéndolo pensado tanto, el tipo fue ese. Compró el Helio, lo armó. Yo, mira, encontré esto. Yo con esto voy a hacer unos penales ciegos. Va a ser mucho mejor. ¿Y si quieres pasar? Sí, obvio. Lo pasamos para arriba. Olvidate. Lo pasamos para arriba. Sí o sí. Ya estamos listos para el segundo TikTok. Grabamos el primero. ¡Terrible TikTok, amigos! Les juro, no sé si lo voy a dejar ahora o después, pero grabé el mejor TikTok creo que grabé en mi vida. ¡Ew! Acuérdate lo que te digo. Va a tener un millón de views. Mínimo millón de views en una semana. Entonces el mío va a tener dos. Está canchero, está canchero. Bueno, vamos a hacer el TikTok de ese. Amigos, ya estamos los participantes. Se fue el que estaba tomando sol. ¿Qué pasó con el que estaba tomando sol ahí? Se fue. Ah, tenía una reunión importante. Exactamente, tenía una reunión. Se fue a tomar sol. Tiene un partido de fútbol. Bueno, el helio no lo vamos a usar más. Ya terminamos este TikTok. Y ahora sí, amigos, volvemos al segundo TikTok, que va a ser el TikTok de ese. ¿De qué se va a tratar? Mirá, yo recién hablaba ahí con Igna. Le metiste muchas pros, fuiste y compraste el helio. Yo encontré esto. ¿Ok? Es el que está en los aviones para dormir. Es el que está en los aviones para dormir. Está bueno. Bastante chete ese comentario. Pero bueno, está bien. Es el que está en los aviones para mí. Está bien, sí. ¿Y entonces de qué se trata? Es ponérselo y qué más? Penales ciegos. Penales ciegos. Qué dificilísimo. Uno partida sin cerrar la pelota. No es algo muy ingenioso que digamos, pero puede llegar a ser muy divertido. Estamos arquero. ¿Arquero? Sí, sí. Arquero. Bueno, avancame que voy a buscar un guante. Por favor. Dejo mi canal ese. Cuidado mi canal, eh. Se lo voy a jackear todo. Todo. Trabajar! Trabajar! Cual pelota tiene Helio! Si la de ese o la mía! Vamos! La dos para Helio! Sí, sí. Vamos a hacer. Trabajar! Trabajar! ¡Uuuh! 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 ¡Muy difícil! ¡Uuuh! 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 ¡Bueno! ¡Nos va a hacer golpe así! ¡Uuuh! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Si! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Llegó el final del video, ya grabamos los tiktoks, me gustó mucho el de ese, me gustó mucho el mío. ¿Cuál tiktok te gustó más? ¿El de ese o el mío? El de ese. ¿El de ese me advirtió? ¿Y para vos? Sí, para mí el de ese. ¡No! No. No. Viste a vos pisteándole a la pelota, me vas a ver lo gracioso que es. La improvisación le gana ahí a lo pensado. Pero para, la improvisación no es lo mismo que los números, yo quiero ver los numeritos. ¿Y lo vas a? Ustedes dejen en los comentarios cuál les gustó más. Y ahora sí amigos, muchas gracias por ver el video, muchas gracias César por venir. La subiste una banda. Muchas gracias Manucho a vos también por venir. Yo que... ¡Kiwi! ¡Tíralo! ¡Tíralo y terminamos! Y ahora sí amigos, muchas gracias a todos por ver el video. ¡Nos vemos en la próxima! ¿Lo meto o lo termino? Si no, no. ¡Está el último! ¡No! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el video! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 1